...nos acompaña hoy. En este caso, es Nati Pozo. ¡Bravo! ¡Nata, te queremos! Hola. Yo digo que soy versiana de corazón, pero soy de Colombia. ¿Versiana de Colombia? De Cali. De Cali. Muy bien. Yo tengo buenos amigos, un amigo manizaleño. Esto es lo que pasa en la vida, que te vas encontrando con gente en la vida. Y tú eres mi mejor amigo en Madrid, que estuve viviendo muchos años. No sé, y estoy cayendo y tengo la invitación. Pero bueno, no me des envidia ahora, que no es el momento. Es el momento de disfrutar de tu voz y de disfrutar todos de Nati Pozo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!